aparte después de este de esta temporada la otra voy a estar comenzando a jugar competitivo danos clases de mano y a ver van a ver qué tan fácil es jugar en este ranking a asumar a ver jugar concentrados y minimizar un toque voy a piquear voy a piquear invocar no vamos a piquear invocar ya voy a piquear en una ya para que me contra pique en pique en it's así para que esté más difícil haya o sea de sumir a ver qué podría aprender a usar los esquiles no son los esquiles nada más y hacer y hacer los combos eso sí podría aprender bastante del ya que sumía se podría considerar el mejor invocar no del mundo pero si el mejor invocar de ranked eso sí a de arranque si es bueno porque invoca hermano quiero relajar mis mis dedos el invoque me relaja miedo bastante es como si estuviera haciendo los masajes a pegar este madito que la subió a la subió toma tu golpe a o voy a negarle a traer culitas ahorita espera carambas esto y voy a traer mi tango la casa el gordito no lo había visto a cosita muero ahora 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 sí lo voy a matar cuando está en estos 200 no 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 lo mato no tengo mana hoy que luego luego se desconfiguró eso eso es lo malo cuando tú juegas cuando tú juegas teclas o sea se desconfigura se puso en zeta mi mi roca oye what the fuck oye no jodas vos me has negado todo correte a oh no 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 pensé pensé que le iba a pegar ah la madre oye se quedó ahí matándolo a mi pango sabía ya se fue para otro lado tu viejo carambas pega qué quieres hacer oh enfermo oh lo mataré lo mataré lo mataré lo mataré lo mataré tiene war creo no tiene war sin war no lo voy a matar no lo mataré no lo mataré no lo mataré se me elogió que fue no qué pasó por qué se elogió qué pasó murió no lo puedo creer ojo no salió creo creo que está bosteando ssf a qué raro no es burro qué hace luchito qué raro no kitchen chame 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 Se va a estar totalmente enfermo Mecha, mecha, voltea ¿No llega? Ah, sí, llegó What the fuck, ¿tantos rangos tiene? No, ya me moría, ya me moría No, no, no Ah, sí, este Dota sí está bien difícil Pero sí, sí, sí lo hacemos, que sea Dota largo nada más ¡Maldita! 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 Oh, Dios mío, qué estrés Ten cuidado, te van a caer, ¿ah? Vete, vete No te hagas eco-sable, no te hagas eco-sable ¡Maldita madre! ¿Para qué te hace eco-sable? Ahí ya fue, ya perdimos Y ahora sí, ya Qué pendejo, weón Mira este gaba Se hace eco-sable, tu viejo Ya fue esta, weón ¡Maldita! 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 ¡Juega, nomás si ganamos, tranqui! ¡Si ganamos, joder! No sé por qué te pones así Hace radios nomás Yo hubieras sacado tu radios ya ¡Si, por eso! No le digas que vaya a mechar al Eori, weón Déjalo que formé ¡La madre! No le cayó Igual, igual muere, igual muere, creo Lo matamos, lo matamos al toque Por favor ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No, ya bueno! Ya tengo mi ítem, ya no pasa nada Ya, también, también, ya tengo mi ítem, ya ¡Ah, su madre! ¡Ayúdame, me cago, weón! Esa agua de roca, morí al toque nomás Eso no entiende No entiende en qué idioma hablarle, weón Le digo, no meches No meches, pepapi Ni siquiera, ni siquiera puedes llamar, weón Estamos haciendo la Voltis Porque, como les digo Sus héroes son en early Son buenos en early Pero en late game Nuestros héroes son mejores Solo que está agasado Porque no me salió todo lo que yo quería ¡Vac, vac, vac, vac! Se murió ese héroe, yo creo, ya Está bien, también me salvo Ah, se puede morir, ¿ah? Sí, sí puede morir No sabía, ya, que van a venir todos, ya No importa Vamos a la marca Nuestro boycá está farmeando, ¿ah? Sí, nuestro boycá está farmeando Y acá es la mecha, ya Acá es la mecha, ya Ah, su nombre es que murió, weón Tamaare Qué pendejo para que muera así, ¿ah? Vete, 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 vete Ah, su madre, ese weón es pendejo Vac, 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 vac Ah, ese weón, weón, weón Vac, 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 vac Bien, 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 salió bien, salió bien esa mecha, bien carajo Si se puede, vamos a mechar en base Vamos a mechar, vamos a mechar, vamos a mechar No, no pasa nada, no pasa nada Tengo que vaciar, tengo que vaciar y afuera Fue mala mecha acá, huevón Y fue mala mecha Ya sabía ya que iba a pasar esto No sé de verdad por qué me echamos O sea, podemos mechar afuera, pero tiene que ser buena mecha, ¿no? O sea, pero no teniendo la Aegis pese a él Ah, su madre, me morí, huevón Ah, su madre, huevón Ah, su madre, huevón Qué daño estos tíos, huevón Vete, vete, por favor, vete, vete Vete, por favor, hágame, hazme caso Ah, su yo de ellos entro Si la hago en este FK ¿Por qué serán tercos, huevón? ¿Viste? ¿Das, das, das? Ah, su madre, bueno Tengo, tengo Viback Mira, aún se va a farmear todavía Ay, si no quiero jugar ya fue, ¿eh? No lo voy a robar No, pez no mueras, pez Vete, 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 vete Ah, su ya fue, ¿eh? ¿Tienes Viback? Apagate, apagate, nomás Si no van a romper todo Ah, suya fue, ¿eh? Un 450 de pesos Un 350 de pesos Un 용ido Un 250 de pesos Un 250 de pesos Los 80 de pesos Un 80 de pesos ¿Tiene BKB? ¿Tiene BKB? ¿Tiene BKB? No importa, no importa, no importa. ¿Sabes? ¿Sabes? No tiene vaiva, ¿no? El Anko murió, güagón. Bueno, ya fue, creo. Sí, ya fue. Bueno, GG, si el Abaddon tan solo hubiera jugado, hubiéramos ganado. No sé por qué se puso demo, lo voy a mutear. Gimarin, ¿qué equipo estarás ahora? ¿En qué equipo voy a estar ahora? No sabría decirte por qué. O sea, no estoy buscando equipo, pero si ya un team normal puedo estar ahí. No fue mi culpa también, ese Abaddon no sé en qué estado. Mira qué minuto sacó su Blymir, minuto 20, pero bueno. Bueno, gente, ya me di cuenta de algo, ¿ah? Tengan cuidado en esto, ya les voy a decir ya lo que me he dado cuenta. Lo que me he dado cuenta es que la mayoría de gente siempre juega, o sea, están mosteando ahorita en el servidor Perú. Tenga cuidado, ¿ah? Preferible que busquen mejor en el servidor EOeste. En este, como que a los bosteadores se les complica, ¿no? Porque la gente ahí sí juega y... O sea, pocas veces se ponen EMO, ¿ya? Y es como que en Perú dice... Ah, más fácil, no importa si se pone... Me voy a piquear este héroe y la hago. Me voy a piquear este héroe. Me voy a piquear este héroe. Me voy a piquear este héroe.